Ellos tomaron los siguientes criterios. Reputación académica y empleabilidad de las universidades, citas científicas, rango de los estudiantes en relación a la plantilla de profesores, estudiantes nacionales con los internacionales, número de egresados por año, oportunidades laborales para nuestros estudiantes, capacitación de los docentes y aportaciones en materia de investigación realizadas. Gracias.